¡Hola Escape Room Lifers! Si os gustan los Escape Rooms o estáis interesados en saber qué son, os invitamos a que veáis este vídeo. Nosotros somos... David, Nayara y Rebeca. Somos miembros del blog de escapistas Escape Room Life. Nos podéis encontrar también en redes sociales y en nuestra página web escaperoomlife.com y a partir de ahora también podéis seguirnos en nuestro canal de Youtube. Escape Room Life nació como una idea de trabajo final de máster relacionado con el tema referente a las aplicaciones multimedia con el objetivo de pasar la típica lista del móvil que supongo que todos los escapistas tienen en la actualidad, es escape, no escape, enfocado a crear una página web donde compartir el contenido con el resto de escapistas, ya que llegó un momento que muchos familiares y amigos iban preguntándome cada vez más qué salas podían hacer y cuáles podía recomendarle. A medida que iba cogiendo forma esta idea, primero como una cuenta de Instagram, posteriormente pasó a ser la página web, Facebook, etc., empezó a haber un volumen bastante elevado de actividad, cosa que yo misma no podía asumir por sí sola. Por lo tanto, finalmente, partí de pedir ayuda a mis amigos David y Nayara. ¿Y qué creéis que podréis encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales? Pues podréis encontrar las opiniones de las diversas salas que hemos jugado y además juegos de mesa, películas, obras de teatro y otra serie de actividades relacionadas con el mundo escapista. También podréis ver un ranking general de las salas que hemos jugado y un ranking más genérico relacionado con el mundo del terror. Además, al finalizar cada una de las opiniones, vosotros podréis votar y generaremos un top ten usuarios. Por otro lado, también tendremos una parte de un blog donde se irán subiendo contenidos relacionados con electrónica, con las rutas que vayamos haciendo, generaremos contenido a nivel de entrevistas, ya puede ser en vídeo o escritas a empresas y personas del mundo de los escapes. Y finalmente, a través de nuestras redes sociales, os ofreceremos de forma periódica diversos sorteos y descuentos para que podáis jugar a diferentes salas de toda España y más. Un escape room es una actividad de ocio donde un equipo va a una ubicación y su objetivo es conseguir salir de ella antes de finalizar un tiempo. A lo largo de este tiempo, el equipo deberá ir resolviendo distintas pruebas y enigmas que forman parte de una historia. Normalmente, esta historia forma parte del hilo conductor de esta actividad. Mi primer escape room fue Mystery Escape hace unos dos años y medio o tres años con gente del trabajo. El mío fue prisión de Chicken Banana en octubre de 2018 y también con compañeros del trabajo. Y con nosotras también, ¿eh? También, también. Y por mi parte, puedo deciros que mi primera sala fue con amigos de la universidad. Concretamente, fue apartamento 97 de Escapa Si Puedes que actualmente está cerrada. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo. No dudéis en suscribiros si queréis conocer más cosas sobre nosotros, nuestras escapadas, nuestras rutas, entrevistas y mucho más. ¡Hasta luego, Skibrooblifers! ¡Nos vemos pronto!